Hola a todos, les contamos que nos acaba de entrar una llamada del Hotel Villa Luisa en Sáchica y... Y nos vamos a ir a pasear, a pasarla rico, a conocer, a disfrutar. Bueno, pues ya les estaremos contando y... Acompáñenos. Llegamos al Puente de Boyacá, vamos a conocer el monumento de San Luis Bolívar, miren esta belleza, una historia patria. Llegamos al Puente de Boyacá, vamos a conocer, a ver, 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 a ver. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá, en este lugar donde hacen las vasijas de barro, eso es una fábrica. Este es el barro con el que hacen las vasijas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes futuro? Tengo futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!